Música Ya tu frente columbre, la vía es válida y gustiata es la paz, yo la angustia, yo el abismo, toda tu vida. Música Eres dulzura hechicera, que amargo dolor me distes, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste, son como cielos sin calma, son como seres tus ojos, pero iluminan a mi alba sus sabrosos. Si eres el sol, sepiderno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Música Este hondo amor de mi vida, Un corazón tan tierno es como flor, que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna, como un corazón dejarte, como un corazón dejarte sin amor. Música 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 Música